Es muy claro el cielo Y está cerca este desierto No hay amor en el diario Y si perdiste la pasión En un remate de dolor Cada estiempo da ese corazón Si el amor se cae Todo alrededor se cae Si el amor se cae Todo alrededor se cae Incontrolable Incontrolable ¡No te controlo bien! ¿Qué dices? ¡No te controlo bien! Tu sonrisa, tu sonrisa Me desarma tu mirada Y de mí no queda nada Me derrito Como hielo al sol Cuando vamos a mi lado Nunca edito yo Porque lo único que quiero Es ir contigo Vivo tanto, tanto al tenedor Nunca he abandonado En la calle de ti Pero yo no soy tu prisionero Y no tengo alma de dos Es que hay algo en tu carita Que me gusta Que me gusta y se te pone corazón Yo no soy tu prisionero Y no tengo alma de dos Es que hay algo en tu carita Que me gusta y se te pone corazón Dice que no duelen Las huellas en la arena Ya el mar se la llevó Pero la luna sigue ahí Esa luna ni condena Es una mala Y dos por la noche Las voces vivas del recuerdo Se difresan de intuición Y en una voz tu voz se esconde Y en una voz tu voz se esconde Y yo sé Y yo sé que tal es Tu boca escuche mi canción Yo sé Y yo sé que tal me iré Y te siga usando así Robándote mi inspiración Mientras siga viendo Tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las horas Entre la espuma Mientras tenga que cambiar La radio o la estación Porque cada caso me hable de ti De ti De ti Me hable de ti Me hable de ti ¡Vamos! Mírela Míre, 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 mírela Mírela Ella está tan sola Mírela En sus ojos hay placer Mírela Cuando te enamoras Ya viene desde lejos Vive De jugar con tu ilusión Buscabas la libertad Y ahora Cómo ir de esta prisión Mírela Mírela Míre, 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 mírela 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 Ella está tan sola Mírela En sus ojos hay placer Mírela Cuando te enamoras Tengo paz y yo sin luz Me dice que estaré en su corazón Canción en tu ángel Canción en tu ángel Dame razones para vivir La dueña de mis sueños Quédate en ellos Y así Empecé a poder Descubrir El sentimiento Con la luna en la cabeza El lugar en donde empiezo El motivo de la ilusión De mi existir tan solo tú Solamente quiero que seas tú Mi locura, mi tranquilidad, mi delirio Mi paz y mi gano No, solo tú Solamente quiero que seas tú Pongo en tus manos mi destino Porque vivo para estar siempre Siempre Tu amor es algo tímido El reñido es algo típico Nada es especial Eso dirían los demás Tu amor es como un tóxico Es un efecto narcótico Te amarras cuando quieras Te quiero Brasil Esa típica y fanática Te quiero Brasil Todo vivo como mata cuando hace Mi amor es algo Tu callas cuando hablas cuando Amén Yo te quiero Brasil Cuando me casas en el acto Todo a mí Paso Cuando logras estrujarme Tengo fácil Paso Yo te tengo lejos No quiero, yo no quiero Te quiero así 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 Te quiero así Así A veces caro A veces no A veces duermo A veces no No siempre puedo Y llego primero Y nunca toco las puertas del cielo Pero esta noche me quedo con vos Pero esta noche me quedo con vos A veces duermo Y a veces no Soy sobre todo Soñado De lo vivido Estoy convencido Que de lo bueno No siempre aprendido Pero esta noche me quedo con vos Puede ser Esta vez Mi destino De cara a mis ganas La balanza me cansó Y hoy gano yo Y confiante Puede ser Esta vez Que el pirata se tome Me vaya Porque el marco No se hendió Y mi corazón Soy seba Tengo que confesar Que a veces No me gusta Tu forma de ser Luego que me desapareces Y no entiendo Muy bien Y por qué No dices Nada romántico Cuando llega El atardecer Te pones de un amor Cada uno Cada uno Llega un mes Pero lo demás Le gano el lobo Lo que me das Sal a tener de cerca Cuando te vuelvo a empezar Yo te quiero Con el limón y sal Yo te quiero Tal y como estás No hace falta Cambiarte nada Yo te quiero Si vienes Si se va Si subes Si bajas Si no estás Seguro De lo que siempre Me está gritando Dice que no se entera El corazón Escucha Que te abraza Pero ¿dónde vas? Me estás escuchando Y hay otro olvido Que te habíamos quedado La noche empieza Y me veía mi camino De esas olas Es mi mejor vestido Pero ¿dónde estás? ¿Qué es lo que ha pasado? Eso que queda Después de tantos años Miro esos ojos Que un día me ha mirado Busco tu boca Tus manos Tus abrazos Pero tú no sientes nada Y te disfrazas De coja vida Ni una sola palabra Ni gestos Ni miradas Apasionadas Ni rastro De los besos Que antes me daba Hasta el amanecer Eh, eh, eh Perúna de las sonrisas Por las que cada noche Y todos los días Sucesan estos ojos En las que ahora te ves Ni una sola palabra Ni gestos Ni miradas Apasionadas Ni rastro De los besos Que antes me daba Hasta el amanecer Eh, eh, eh Perúna de las sonrisas Por las que cada noche Todos los días Sucesan estos ojos En las que ahora te ves No te ves Uh, prepárate que lo vas a bailar Mueve la cintura mamacita ¿Cómo vas? ¿Qué es? Mueve la cintura mamacita ¿Cómo vas? Pide a todos los nichos Que te dicen que vola Esa mila y fuerza A mí me va a matar Ok, mueve, 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 mueve la cintura, vamos siempre como va Dime todo el lice y pinta, dice que volar, que volar, que monta yo Red, 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 reggaeton, yeah, 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 check it out Red, 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 reggaeton, yeah, 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 check it out Tiempo al tiempo tengo que esperar Es la idea y suele condenar Tu mirada vuelve a penetrar Mis pupilas lejanas A ver si todo acaba aquí Tú no me dejes morir así Tú no me dejes caer en la trampa Ves mi sombra contra la pared ¿Dónde estoy? ¿A dónde es mi lugar? Dale, ¿dónde me vienes a buscar? Tu venganza me alcanza A ver si todo acaba aquí Tú no me dejes morir así Tú no me dejes caer en la trampa Tú no me dejes morir así Tú no me dejes caer en la trampa Yo no sé si tú, no sé si yo Seguiremos siendo como hoy No sé si después de amance Vamos a sentir la misma Para que pensar y suponer No preguntes cosas que no sé Que yo mismo sé No sé dónde vamos a parar Eso ya la pierna solida Para que tu mar y yo Algo que no está en nuestro lugar Yo no sé lo que es eterno No me tiras tanto que es del tiempo Yo no sé mañana Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el rumbo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a dar los collaros Yo no sé mañana Yo no sé mañana Tienes que estar aquí Tienes que estar aquí ¡Oh, sí! Tu sunkas tus vidas Tienes que estar aquí Un lugar bonito Tienes que estar aquí Un lugar thời és que scenario ¡Así que estará Un velocidad Tienes que estará Tienes que estará Tienes Louise Persona Tienes que estará Tienes que estará